¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de la Liga Master con el Atlético Mineiro. Copa Santander, Libertadores, fase de grupos, partido número 3, Universidad de Chile. De local nos toca hoy en el escorpiado. Y aquí tenemos, acá lo tenemos, vale, 3, 2, 2, 3, Universidad de Chile. Morales, Magaláes, por los costados, Rivero, Díaz. Bien. Vamos con una ciudad ahí, con un serimbole acá. Pacheco. No, vamos con Ajejo nomás. Eilingueños, Atornila, quizás para el segundo tiempo. Winqua, también. No, está mejor, la de Winqua. Hasta cualquier semana abajo. Falta las marcas. Tenemos que aprovechar que Fernández y Marino están ahí, sin ganas de jugar, nosotros tenemos sin ganas de jugar, al sacar los intercios. Gallarjo, Castro, Jackson, Horacio, Corcuado y Allejo hagan la suya, con Gallarjo, Atlético Mineiro, Universidad de Chile, Copa Libertadores de América amigos, recién venidos de segunda división, campeadores de segunda división y jugando a la Copa Libertadores, Allejo, Tercius, a Chiraos, pasamos con Horacía, vamos Allejo, excelente Allejo, la primera, la primera jugada, muy bien, muy bien amigos, nos sorprendimos a los azules, la primera jugada de siempre, a ver si la paraguasía, o para el volante por la izquierda, el capitán, el 18, Allejo, el crack, el 37, al minuto, al minuto, la primera jugada, vamos, que se puede hacer, eh, vamos, se le fue, se le fue el morocho, a Junior, a Chiraos, Vezqueranga, Bostoran, Gallarjo, Fabinho, Bostoran, Vezqueranga, vamos saliendo, No, no, no pasa nada, bueno, no pasa nada, ¡oh! corpado, las manos de conde, persigue, 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 persigan, 2 bajarás los perdió me agradezco pero por su casa ya es en 2 10 minutos y en había dos claras para cada uno de nosotros fue con la de la chile no fue gol corcuando silenborni gallarrajo gallarrajo mostorando silenborni achiraos tercios mostorando hace presinlou vez que venga silenborni muy bien para las guias la misma vamos gallejo no pudimos con gallejo persigualo 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 se sacó la 1 riberos con el 26 punto punto a punto a punto a 21 con 10 tenemos que estar más atentos amigos no nos van a hacer el empate tercios con el gol al minuto que tuvimos a la primera jugada increíble en el 2008 se me salieron muchos de esos de la primera jugada tercios corcuando corcuando olas guia prendele más jackson muy bien para corcuado excelente para tirados excelente para tirados voy a llamar a cada uno Es un imbonito en el tackle, es glisante Pongan el corazón Uy, ya me pasó Morales Fesqueranga Que cubrida Vamos Fesqueranga Tercios Tuya, sacarlo, tuya, sacarlo Ya tirados Tiene marcado hacia allá Acabas, es que se le cobre Uy, el correr Golazo Golazo Golazo, 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 golazo Bien, muy bien Sin comentarios Con ese correr 2 a 0 muchachos, 36 minutos Más que bien Vamos, 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 apriétale Excelente muchachos, excelente Que se hace respetar en casa Símbolo 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 Ya no la pasamos Estábamos libres con la ciudad Vamos, no quedemos mal parados No quedemos mal parados No quedemos mal parados Feminio Guarden al Guarden al Guarden al Guarden al Osía Gallarajo Gallarajo Tercius, corcuado, olas guía, olas guía, uy, se metía viejo por el segundo palo, ahora tiene el corcuado, voy en el defensa, corcuado, venga, la meta va, uy, al córner, se venía el 3 a 0 muchachos, ahí sí que moría el partido, el 2 a 0 todavía es un resultado incierto, vamos Fabio, un conde, terminó el primer tiempo, en sufrimiento para la 1, sufrimos nosotros también en un pará, bueno, hasta ahora supera, el viejo tiene que destacar con otro gol, a esta tarde noche lluviosa, no pudimos, si podíamos era gol, Fernández, excelente, corcuado, simbony, que prita, excelente el despejo, detesta, callar, con este viejo, achiraos, ha tomado la manija en el partido, excelente, monstrual, giró la silla, Villas, una media chilena, el 27, Arrozacarro, Fabio, Mostoran, Tercius, Vesqueranga, achiraos, simbony, Vesqueranga, llega primero, Vesqueranga, achiraos, hola silla, hola silla, que es fauleada por días, y amarilla para el 21, mientras me llega a este día, estamos con Fabio, mal, 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 se me vinieron, curra, curra, hasta que llegue Tercius, excelente, muy bien, muy bien la defensa, muchachos, muy bien en la cobertura y en la barca, es que la venga, se me muere, marcado la silla, achiraos, Tercius, subiño, ¿la metiste o no la metiste? la metiste toda, no pudimos, no pudimos, vamos a hacer un cambio, vamos a poner a Pacheco, por conasía, y esto nos atornilla, vamos, nos desconcentremos, por eso de los cambios, le de los fernández, Júnior, es Kiraínia, Tercius, Vamos a tirarla afuera ahora Que se produzcan los cambios Bien, tirados Tercios Uy, uy Complicadísima esa jugada, muchachos Nos pillaron Ahí en la salida El 33 Que no pudo Dentro rojas Uy, se lo perdió en Jackson Se lo perdió en Jackson Solo, solito Cabeció al medio del área del mineiro Fabiño Que ya abajo Ganamos aquí, ¿no? Si ganamos igual Si igual Por cuanto aquí no recibe Excelente, tirados Vamos Vamos, Pacheco Vamos, Saturnila Se la quitan, Saturnila En la media vuelta Familio Rojas 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 Las tirados Lo tiramos Jeraman Vamos con el cuerno ¿Qué hicimos ahí, ah? Sale muy lejos el disparo Veamos Veamos el fierrazo Bien, bien, lejos 81 minutos Satornilaguante Bien Pacheco Revienta nomas, González ¡Satornilaguante! Vamos, vamos Póngale Presi Presi, Presi Enriquez Grandivos, el balón 87 minutos Mostrán Tiene más cancha Mostrán Todavía no le alcanza ¡Arsacarro! ¡Arsacarro! ¿Cuánto era el árbitro? ¡Cos minutos! ¡Cantarro! ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Se termina esto! ¡2 a 0! Atletico Negro Universidad de Chile Bueno, jugamos Bien Bastante mejor Estuvimos erráticos en los pases Bastante, bastante presiona Nos quitaron 22 pases Nosotros los quitamos 12 Pases completados, 86 Pases completados, 83 En general jugamos mejor Achillados con un 7 64 gps más Muy bien amigos, 2 a 0 Y el Tigre ganó 1 a 0 Entonces la U queda con 3 Nosotros quedamos con 9 Canasta completa Después de la primera fase Y Caracas Que ha perdido Los 3 partidos Al final Una lástima Para Caracas Ya llevamos sumados 10 millones Después de esta primera fase A En total, junto con lo que teníamos Nuestro estadio se ha convertido En un bastión inexpugnable Bueno, cumplimos las primas Un poquito más de dinero Vamos al entrenamiento Vamos a cambiar un poquito El entrenamiento Realte Ahí creo, ¿no? Resistencia Que nos dé un poquito más de resistencia Para Que estén todos con ganas para jugar siempre Ah, y se nos viene de vuelta Inmediato con la U El 18 De marzo del 2014 Todavía ni empieza ni nada Ni el Brasil ha ido ahora Y ya estamos de vuelta En la fase de grupos Partido número 4 Y este va a estar más complicado Porque tiene bastante más ganas de jugar La U Que va a engarse Bueno amigos Yo los invito entonces Para este partidito que se viene De revancha con la U Partido número 4 Por la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores Que estén todos super Un abrazo Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau 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 chau